Empieza uno a sentirse deprimido, a tener ataques de pánico, empiezas como a no ver tan claro el futuro. El reconocido actor Juan Manuel Lennis hoy nos cuenta que debido a sus problemas emocionales a raíz de la pandemia, tuvo que buscar más cosas que hacer para sobrevivir. He sido muy afortunado, he creado una carrera en donde he podido actuar en teatro, en televisión, en cine, no he parado y me he confiado en tener, digamos, todos los huevos en la misma canasta. Entonces, bueno, estamos aprendiendo de esto, estoy aprendiendo a tener otro tipo de negocios, a tener la platica en otras partes. ¿Cómo y cuáles? Bueno, pues también soy locutor, ahora también voy a ser productor, ahora también vamos a tratar de escribir, de llevar los espectáculos a otro tipo de estadios, a invertir en otras cosas que en mi vida había pensado. Fue difícil, creo que como para todos y como la mayoría, fue un poquito difícil mentalmente empezar a entender, creo que nosotros los artistas estamos un poquito más acostumbrados a que hay momentos de vacas flacas y momentos de vacas gordas. Entonces, sabíamos que esto iba a ser un poco pasajero, pero bueno, una pandemia no la habíamos vivido en ninguna de estas generaciones. Entonces, creo que también es una invitación que nos hace esto a toda la humanidad, es a que las cosas no las podemos controlar, que hay cosas que vienen como son, que hay aprendizajes que lo tenemos que hacer en colectivo, que lo tenemos que hacer como humanos y que de todas salimos también.